Me levanto la sozana, miro al ombligo, qué gran placer cuando acaricio el crucifijo. Todo es a punto, Cristo salvador, tu siervo espera del milagro reventor. Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco, a cambio protejo lo encomendado. En la riqueza está la perdición, por eso os libraré, mi alma ingrasa a carga. Sabéis que nuestra mafia continúa invencible, nos funciona bien el invento celestial. Sacramentos sacrosantos, la cifra sacrificado, la silencio consagrado, la señal del Santo Cristo. Sacramentos sacrosantos, sacrosantos sacrificados, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. ¡Hora de Dios! 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 Obra de Dios, Obra de Dios, Obra de Dios.